Las tentaciones, ¿qué es para nosotros una tentación? ¿De qué tipo son las tentaciones y el temer? Hay gente que piensa que las tentaciones son pecados, son oportunidades para pecar, pero en sí mismas, en sí mismas, no son pecados. Las tentaciones se presentan cuando tenemos una necesidad, cuando no tenemos una necesidad, mi tentación nos da. Cuando tengo hambre, cuando estoy a dieta, es cuando más se me toman las cosas. Cuando me quiero y ahorita el cumbrano, es cuando más se me toque quedarme otro ratito a buscar. Cuando estoy enfermo, es cuando hay una tentación. A veces me regalas de Dios. Cuando no encuentro los resultados a mi situación de salud, es cuando se me antoja o se me presenta la ocasión de ir a buscar curanderos y con otra gente que desvíe a mi perro. Cuando no tenemos el problema, cuando no tenemos la necesidad, no se nos presenta. Cuando estoy cansado, es cuando se me... Y quiero seguirle con mi trabajo, con mi camino, es cuando se me presenta la ocasión. Pero ya sabemos, ustedes sí, ya sabemos, que las tentaciones nos fortalecen. Y que un remedio para evitar y combatir las tentaciones es ante todo la oración, la oración. Sobre todo el Padre, ya lo decimos, no nos dejes caer en tentación. Y cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de tentación que tengamos, cae en estas tres que se nos presentan hoy en el Evangelio. La tentación del Tener. El corazón humano, la persona siempre quiere tener, y tener, y tener, y tener. Y nunca nos llamamos. Cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, siempre queremos llenarnos de cosas. El afán de la posesión, de lo que sea, de lo que sea. El afán de la posesión, la tentación del poder. El ser humano siempre se siente muy bien cuando tiene el poder. Dale poder a alguien y lo conocerás como él. Dice el dicho que el poder corrompe. El poder echa a perder el corazón del profesor. El poder hace que nos creamos mucho, porque nos trae la soberbia y el entretenimiento. Cuando perdemos la visión de que todo poder es para servir a los demás, de que toda autoridad es para servir. Entonces, perdemos la noción de la dirección. Y hay muchas maneras de caer en esa tentación de la grande poder. Y lo último, la tercera tentación que hoy nos dice aquí, el placer. Todo lo que nos causa placer. A veces el confort desmedido. La búsqueda del estar bien de una manera exagerada nos hace que nos apartemos. Tenemos derecho a estar bien. Todos tenemos derecho a estar bien. Pero a veces se nos pierde de vista el hecho de estar bien. A la comodidad exagerada, a los lujos exagerados, a lo superficial, a lo que nos ha dado el Dios, a lo que es, de veras, la milónica, el placer. A veces no voy a pensar, por ejemplo, ¡qué padre, qué padre que yo viviera en una playa! Digo, las personas que viven en Cancú se la han de pasar todos los días en la playa. Y no es cierto. No es cierto. A veces digo, me voy a ir a ir a ir a la arena todos los días. Pero no. A los dos de los días ya me ha dado. Y uno piensa que, en el mar, la vida es más sabrosa. Pero no es cierto. No voy a decir. En el mar, te quiero mucho más. Pero no es cierto. De veras, la flojera, la bronada que Dios nos guarde, de la cola, de todo lo que nos causa placer. Placer en todo. En la vista, en el tacto, en el sabor, en el paladar. Y decimos, un pedacito de pastel, ¿no es un pedacito? ¿No es un pedacito? Y ahí andamos. ¿Y después andamos para que lo que no se quede? Como el hecho de que se quiera apostar. Les digo, a veces, nos da la tentación de renegarle a Dios. Por ejemplo, ahí es un pedacito, padre, no vine a mis hijos y me quedé acostado. Le ganó la tentación, la flor de onda, el placer. Entonces, cualquier tentación cae en estos tres campos que les digo. El temer, el poder, y el placer. ¿Qué son las tentaciones que el diablo le presentó a Jesús? Hace estas piernas o que también vayas. ¿Y qué le digo? No soy un padre. Todo esto me voy a dar sin te armonías ni te perdones. Tú serás el dueño de todo esto. No te darás a Jesús. ¿Qué afecta? ¿Dónde nos afecta? Nos afecta en las relaciones con Dios, con el prójimo y con nosotros. Cae en la tentación y te sientes mal. Sientes mal. Cualquier tentación. Habla algo a tu prójimo con el afán de la prepotencia del dominio del poder. Haciendo mal uso de tu poder y que siempre es mal. Yo he visto gente que dice Padre, es que regaló un hombre con un hijo. Como autoridad tiene derecho a corregirlo, a llamar la intención. pero se la dañó. Pero se la dañó. Por eso se siente mal. Cometió una exageración. Padre, me invitaba una ramanadita de pastel pero casi me acaba de admitir. ¿Qué importante es la moderación? ¿Qué importante es la mesura? La prudencia, el tacto, el respeto, la caridad, el equilibrio. Pidemos del Dios nuestro Señor que nos dé la gracia de estar atentos a nuestras tentaciones. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Con qué batalla más? Con el placer, con cosas que me causan placer. Con el temperamento, con el carácter, con la autoridad que tengo quizás sobre mis hijos, sobre la familia, en el trabajo con mis compañeros. ¿Con qué batalla más? Ojalá y que pensemos. ¿Cuál es nuestra voluntad donde aquí es? ¿Dónde caemos más en la tentación? ¿Y de qué nos hablamos si fuese repitiendo y hasta con cruda moral, con recorriente de conciencia y después queremos confesar? Ojalá y que este tiempo de cuárez no nos sirva para llegar. ¿Verdad? Para revisar nuestra conciencia ¿Dónde batallamos más? Y les digo, toda tentación es no el pecado. Jesucristo fue tentado por el diablo. y el diablo existe y se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en las situaciones, en las cosas, en las personas, en los acontecimientos. Hay acontecimientos que no son de Dios. Hay situaciones que se nos presentan que no son de Dios. hay conversaciones, hay conversaciones que no son edificantes. Hay prácticas que no son nada edificantes. Ay, pero qué sabrosas se usan. Se nos van a lengua. Cuando acordamos ya estamos hablando de personas. Y cuando estamos hablando de personas ni nos hace bien a nosotros. Ni es bueno lo que estamos hablando de las personas. Ni hace bien a nadie. Entonces, eso nos causa también cierto placer. Nos hace sentir muy a gusto. Y se nos ve bien. Se nos ve bien. Entonces, chequemos y permanecemos dónde batallamos más. Luego hay gente que me dice, padre, me acuso porque tengo muchas tentaciones. Y le digo, qué bueno que tenga tentaciones. Ay, padre, ¿cómo me dice eso? Sí, qué bueno que tenga tentaciones. El día que yo no tenga tentaciones es porque ya la llevan en el cajón. Llevar por delante con los pies por delante. Entonces, sí, las tentaciones nos fortalecen, fortalecen nuestra alma, forjan el cajón, nos dan la templanza, nos dan la templanza. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de saber revisar y estar muy conscientes y que en esta cuaresma no nos deje caer en tu no que la vida que nos deje caer en tentaciones. Pero se impone el tema porque hoy la palabra de Dios nos lo pide y eso se está por la palabra de Dios y quizás conmembría un examen de conciencia de cuáles son nuestras principales tentaciones en las que sí caen. Pero un remedio contra las tentaciones obviamente como ya lo hemos dicho es la oración especialmente la oración del Padre. Nos podemos decir.